buenas amigos televidentes bienvenidos a tradiciones de la bajura aquí por anexión tv 36 un placer de poderles acompañar en esta noche en otro programa más y presentamos a nuestro staff aquí está con nosotros a la leyenda chepe arrieta chepe o bienvenido buenas noches gerardo campo estamos un programa más de tradiciones de la bajura para todos los televidentes buen buena noche el profe también presentamos a nuestro compañero pedro cantillo pedro bienvenido hola estimados televidentes esperamos que la pasión muy bien hoy con esta excelente montadera que vamos a tener desde donde soy hubo perdón en lorena de 2011 gracias estimado de pedro también le damos la bienvenida a nuestro compañero juan carlos briseño profesor bienvenido muy buenas noches de un placer siempre estar semana a semana con este lindo público que nos apoya y que hacen que el programa vaya como la espuma para arriba buenas noches así es juan carlos vamos a presentar también a nuestro compañero hugo alberto moraga zúñiga muy buenas noches y bienvenidos a otro programa más de tradiciones de la bajura y como ya lo dijo don pedro cantillo hoy la presentación de día sábado de las fiestas lorena año 2011 y gracias a la colaboración de otro camarógrafo aficionado como lo es don rodolfo molina santana aquel que jugó con el equipo de cartagena durante diez temporadas es el invitado con su vídeo en este programa de esta noche esperamos que lo disfruten así es hugo alberto vamos a una pausa comercial aquí en tradiciones de la bajura y al regreso venimos con el detalle de nuestro programa de este día buscando y creando alternativas de calidad brindando soluciones generando bienestar ayudando al mejoramiento de la calidad de vida porque nuestros asociados y asociadas merecen progresar copemapro brindando facilidades en el campo del ahorro y crédito siempre oportunos copemapro porque nuestros asociados y asociadas merecen progresar copemapro netamente guanacasteco transporte privado porteadores santacruceños le ofrecemos los servicios de picac buseta automóvil las 24 horas del día servicio de calidad a cualquier parte del país debidamente asegurados por el links teléfono 26 80 68 68 estamos ubicados diagonal apalí costado este santa cruz cuaracaste luis moreno carbona puy y gerente general transporte privado porteadores santacruceños centro médico américa en santa cruz guanacaste costado oeste de la casa curar dictámenes para licencia medicina en general atendido por el doctor luis fernando castro con horario de lunes a viernes de 9 de la mañana a 6 de la tarde llámenos al 26 80 07 91 en caso de emergencia 83 38 0307 centro médico américa costado oeste de la casa curar en santa cruz atendida por el doctor luis fernando castro medicina general english spoken librería nacascolo en santa cruz cuaracaste le ofrecemos todo en librería oficina juguetería material didáctico y además artículos navideños y mucho más visítenos en nuestro nuevo local contigo al tucán y frente a super compro teléfonos 26 80 0 1 55 26 80 16 59 propietario martín gutiérrez dinarte e hijos librería nacascolo en santa cruz cuaracaste all green su solución en máquinas agrícolas moto guadañas moto bombas motosierras venta de equipo nuevo y taller de servicio todas las marcas visítenos en huacas de santa cruz plaza y zarra 100 metros este de comaco teléfono 26 53 69 08 83 58 70 21 all green en huacas de santa cruz de carreras de cinta del 20 de noviembre a las 11 am en santa cruz esteban esteban rayas chiza hijo chiza carlos que varas hola y Estos son los amigos de Heredia Y vienen de vuelta con su compañero Vamos a ponerle cosas de los señores Los mismos, son los mismos Ellos cabren cosas de luz Un aplauso fuerte J.J. Vallejos J.J. Vallejos Alexander Zunida Einer Cisnero Miguel Salas Miguel Salas en los primeros lugares Carlos Martínez Julio Martínez Mario Rodríguez Jorge Gutiérrez Orlando Pizarro Orlando Pizarro Alan Ruiz Viene Fray Hernández Viene Álvaro Alvarado Alvarito Alvarado Ese es el campeón El grupo de los campesinos De Lajas de Matamalo ¿Dónde están los brujos de Lajas? Bien encabezado Aplauso fuerte Bien encabezado Por Sida Abando Estiven Abando Jordi Moraga Quiero Puño López Toñito ¿Dónde está Toñito? Acabá retirado Toñito José Marcos Esa Sequeira y David Sequeira Está en el grupo de Lajas Desparado el grupo número 3 El grupo Los Piches Bien encabezado por Randal Suárez Bien cambiantillo Y le dio vergüenza el domingo pasado Dice Enrique Suárez Francisco Solís Hoy en Sequeira Carlos Eduardo Wilberg Y Entel Vienen los blancos Bien encabezado por Héctor Villalobos Madre Héctor Villalobos Hijo El Chopo Viejo y el Chopio Miguel Sánchez Miguel Sánchez Son de los que están en los primeros lugares En las carreras Juan Villanreal Julio Blanco Demi Camacho José Manuel Blanco Un aplauso fuerte Adelino Rodríguez Juan Villegas Manuel Marea Álvaro Blanco El Tando Cortegas El Tando Cortegas Pedro Padilla Oriento Cayo Alonso Arias Este es el grupo Los Nicoyanos Vamos con el grupo número 5 Lote Navajura Río Seco Próxima semana Próxima semana ya El domingo nos encontramos en Río Seco Recuerden En el evento número 15 Viene el premio Gabriel Gabriel Agulio Gabriel Agulio Pedro José Valle Hermano Coronado Santos Mauricio Rigo Villafuerte Dani Villa San Campos Omar Conejo Omar José Elizondo Mac Peralta Y Néstor Peralta El cantante Viene Encabezado por Juan Angulo Santana de Belén Un aplauso fuerte Andrés Mendoza Raúl López Y Manuel López Ronaldo López Amel Arata Adolfo Ramírez Camino Rodríguez Héctor Ramírez Chema Alonso Cubillo Y David Mendoza Este es el grupo De Santana de Belén Tenemos el amigo David Del Huacal Claro que sí Hoy lo queremos ver Metiendo argollas A todos Sebastián Torres Los retinantes Diego Matarrita Alfredo Álvarez Y Diego Álvarez Vamos a ver los amigos de Santa Bama Los obedientes Vamos a ver Y vamos a pisarlo Y vamos a ver Los también por ahí Ah Vienen mi amigo Chori Pero el viejo Sí Los dos Hoy hay chorizo grande Y chorizo pequeño Hay buena comida hoy acá Viene el grupo Y vamos a ver Silvio Tenorio Mi compadre Verete el balerín Kevin Hernández José Roberto Moreno Un aplauso fuerte Vamos Y Marona Eni Marchena Deine Marchena Manito Eusebio Marchena Sandy Sendas El Guayacán De Tempate Andrés Rodríguez Y Carlos Tazara La Chola Ya Vaya Queremos ver bien Esas huellas hoy Vamos loco Viene el grupo más nuevo De la Del campeonato Claro que sí El grupo Costa Azul El grupo Los Huilas Vamos preparado Preparado el grupo Costa Azul Nos vamos Comi Comi Sabanero El que revolcó al Papa Y René Cabalceta Manito Ese vuelve que está René Cabalceta Ya no marra nada Lo golpeó el Huila Marcos Díaz Viene Paco Viales Yampol Viene también Ramario Cabalceta Y El Negro Angulo El Negro Angulo El Negro Angulo El Negro Angulo Muy bien Parte de la tradición y costumbre Es estas carreras de cinta Y precisamente Desde el campo ferial En Santa Cruz Nos encontramos Con esta linda actividad Donde vamos a compartir Un poco con Leonardo Cerdas Que es uno de los organizadores De este evento Y participante también De este campeonato De carreras de cintas Que pues Tiene agrupaciones De Nicoya Santa Cruz Y el Cantón de Carrillo Así que Felicitarlo Leonardo Un saludo a usted Cantacruceños Y pues La gente Y la gente Pues ha apoyado A esta linda actividad Demasiado bien La gente Excelentemente De calidad Ha estado en todos los eventos Usted Estoy En todos los eventos ¿Cuántas argollas ha incrustado? 26 argollas llevo Tiene un buen promedio Entonces Tengo el primer lugar Ahora ya me empataron Sí Pero estamos bien Qué bonito esta actividad Demasiado bien ¿Con quién tuvo el gusto? Con José Miguel Salas José Miguel Salas Que es parte también De algunos de los competidores Que encontramos aquí En este campo ferial En este campeonato De carrera de cintas ¿Quién es? ¿Quién es? Vamos, vamos Santa Cruz Un ratito ¿Quién se la llevó? ¿Quién se la llevó ahí? Vamos el zorro ¿Quién se la llevó ahí? Vamos el zorro Vamos Santa Cruz Vamos Santa Cruz Vamos Santa Cruz Esos sombreros Guártenlos Guártenlos sombreros Vamos rapidito Vamos rapidito Guárten esos sombreros Vamos Santa Cruz Vamos Santa Cruz Vamos Santa Cruz Vamos Santa Cruz ¡Vamos, Campuches! ¡Vamos, Campuches! ¡Vamos, vamos, Heredia! ¡Viene con Choco! ¡Vamos, Mancozal! ¡Vamos, Choco! ¡Vamos, Santa Cruz! ¡Viene los heredianos! ¡Son buenos! ¡Son buenos! ¡Ese mechudo es bueno, dice! ¡Ese mechudo es lo hombre! ¡Se lo dijo, hombre! ¡Un aplauso, hombre! Viene, 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 se la llevó, se la llevó también, se la llevó un aplauso. No hay algo ya. Ella también no está de las reglas, solo es un metro. Amigos de ella, choco, hay que levantar la mano, arriba, porque ellos no saben. Van arriba, van arriba, van arriba, cuando metan la argoña. Ellos no saben eso, pero que lleven de otra. La votó, la votó, la votó, la votó, la votó. La votó. No, la votó. No, la votó. No, no, no. ¿Está bien? ¿La votó? Bueno, que no va a la mano. Heredia, heredia es, heredia. Oye, suave, suave el toque, suave el toque. Calamos por el lindas, suave. Ellos vienen de otras culturas. Suave, suave, vienen de otras culturas. Ellos vienen de otras culturas, y ellos no saben esto. Heredianos. Allá hay heredianos todavía. Ahí. Mano arriba. Cuando metan la argoña, mano arriba. Nada de bajar mano. Ya, mano arriba. A los heredianos. Pero la votó. Está bien. Mano arriba. Heredianos. Está bien, estas se las perdono. Las que vienen no se las perdono, porque es de ti. Mano arriba. Mente la argoña y mano arriba. Está bien. Vámonos. Vámonos. Mano arriba. Vámonos. Vamos, vamos, Heredia. Vamos, Heredia. Vamos, Heredia. Vamos, Heredia. Mano arriba. Mente la argoña. Mano arriba. Si se la baja, se la quito. Vamos, Heredia. Mano arriba. Mano arriba. Así es. Así es. No, 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 no. No hay. Oye, estos de hoy ya no son buenos. Vamos. Buscando y creando alternativas de calidad. Brindando soluciones, generando bienestar. Ayudando al mejoramiento de la calidad de vida. Porque nuestros asociados y asociadas merecen progresar. Copemapro, brindando facilidades en el campo del ahorro y crédito. Siempre oportunos. Copemapro. Porque nuestros asociados y asociadas merecen progresar. Copemapro. Netamente guanacasteco. Transporte privado porteadores santacruceños. Le ofrecemos los servicios de PICAC, BUSETA, automóvil, las 24 horas del día. Servicio de calidad a cualquier parte del país. Debidamente asegurados por el INSS. Teléfono 2680-6868. Estamos ubicados Diagonal Apalí, Costado Este, Santa Cruz, Cuaracaste. Luis Moreno Carmona, Puyi, Gerente General. Transporte privado porteadores santacruceños. Soda, el comal de mi abuela, contigo a la Municipalidad de Santa Cruz. Le ofrece gran variedad de platos al estilo bufet. Arroz, ensaladas, carnes en salsa, maduro frito, chicharrones, sopas, todo tipo de refrescos, rosquillas, danelas y tamales. Atendido por sus propietarios, Bismar Zúñiga Gómez y Rosibel Venegas e hijos. Teléfono 8608-1234. Soda, el comal de mi abuela. Es un placer contar con su visita. Estamos para servirle. Librería Nacascolo, en Santa Cruz, Cuaracaste. Le ofrecemos todo en librería, oficina, juguetería, material didáctico y además artículos navideños y mucho más. Visítenos en nuestro nuevo local, contigo al Tucán y frente a Supercompro. Telefonos 2680-0155, 2680-1659. Propietario, Martín Gutiérrez Dinarte e hijos. Librería Nacascolo, en Santa Cruz, Cuaracaste. Grupo Automotriz RIM, 50 metros norte del Banco Nacional Santa Cruz, Cuaracaste. Llegó la feria navideña para toda Cuaracaste, con departamentos especializados en electromecánica, frenos, sistema de fluidos, limpieza de inyectores, diésel y gasolina, protección de bombas de frenos, hidráulicas, de agua y caja de dirección, revisión de luces en general, cambio de aceite en general y para taxis en marca Castrol, a tan solo 13.500 colores. Telefono 2680-4393, Grupo Automotriz RIM, en Santa Cruz. All Green, su solución en máquinas agrícolas, motoguadañas, motobombas, motosierras, venta de equipo nuevo y taller de servicio todas las marcas. Visítenos en Huacas de Santa Cruz, Plaza Izarra, 100 metros este de Comaco. Teléfono 2653-6908, 8358-7021. All Green, en Huacas de Santa Cruz. PPK, pan por kilo, de lo bueno, lo mejor. Ahora en Santa Cruz, en su horario de 5 de la mañana, a 9 de la noche, de lunes a domingo. Le ofrecemos queques, repostería, pan dulce, pan de especies, PPK, es sabor, salud, bienestar y economía. Visítenos en Santa Cruz, costado sur del parque. Bueno, seguimos con la gente que es partícipe de esta linda actividad de las carreras de cinta y nos encontramos con el más pequeño de todos, es Braulio Contreras, ¿verdad? Braulio Contreras, ¿es su nombre? Braulio Contreras Carballo. Muy bien, Braulio, ¿cuántos años tiene usted? Siete. ¿Cuántos años de montar a caballo? Uno. Un año, pero es un gran fiebre de esta linda actividad y ¿con cuál equipo usted, con cuál equipo corre usted? Río Seco. Río Seco, ¿cuántas argollas ha metido durante todo el campeonato, Braulio? Siete. Siete, siete argollas. Muy bien, ¿y qué le ha parecido la actividad hoy aquí? Bien. Y pues siga con esa linda actividad y pues me imagino que dentro de unos años va a ser un gran prospecto para lo que es esta actividad de carreras de cinta. Sí. ¿Por qué de suerte entonces? Sí. Muy bien, ahí tuvimos la participación de Braulio, que es el más pequeñín de todos los corredores de carreras de cinta. Mano arriba, este argollas, mano arriba. Si se la baja, se la quito. Vamos a ver ella, mano arriba. Mano arriba. No hay, no hay, no hay, no hay. Vámonos, vámonos, vámonos. Viene, Jensi. Vamos, Jensi. Vamos, Jensi. Vamos. Vamos, Jensi. Mecánico. Sí, pero hay que ponerse una cerca. Vamos a ver. Vamos a ver, compañero. Viene. Viene el diablo, el famoso diablo. Madre, ya hay montador en Albarta de Santa Cruz. Viene el contacto allá. Vamos, Jensi. Vamos. ¡Viene! ¿Viene? Abolón, Jensi. Vamos, Jensi. No me clave los campeones. Aquí hay un pie de grande, hermano. ¡Vámonos, Jensi. ¡Vámonos, Jensi! ¡Ajémonos, Jensi! ¡Los caminos! ¡Ajémonos, Jensi! ¡Vámonos, Jensi! ¡Ven, 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 Jensi! Bueno, caballeros, indicado anteriormente Hay agrupaciones de Santa Cruz Hay agrupaciones de Carrillo De Esparza y Heredia Que hoy son invitados especiales Pero también encontramos la gente de Nicoya De la ciudad colonial Álvaro Blanco Es uno de los integrantes de este equipo de Nicoya Y es uno quizá de los hombres de más experiencia De esta linda actividad de carreras de cinta ¿Cómo le va, don Álvaro? Bien, gracias a Dios Estamos aquí para servirle Y dándole gracias a Dios por estar aquí Recordando, ¿cómo se llama? Las tradiciones de nosotros los guanacastecos Porque así lo podemos hablar Y el grupo de nosotros se compone con 14 personas Y aquí estamos luchando Viendo a ver qué hacemos Nicoya tuvo su oportunidad también De realizar esta linda actividad Y le quedó preciosa, ¿verdad? El tiempo colaboró Y la gran afluencia pública también se dio En el cantón de Nicoya Sí, gracias a Dios Y a las casas patrocinadoras Que nos ayudaron Hicimos un evento bastante Bastante bien bonito Y bueno, el tiempo nos ayudó bastante también Y el evento estuvo demasiado bonito Y le agradecemos a todos Todos los participantes Que han hecho esto posible Y a ustedes también Que andan trabajando, ¿verdad? Y le damos gracias a Dios todos Muy bien Con las impresiones de Álvaro Del equipo de Nicoya Pues nos vamos a ver Otra de las cosas interesantes Que hay aquí En esta carrera de cintas Organizadas por el grupo Los Santa Cruz Desde el campo ferial En la ciudad folclórica Eso es El grupo más nuevo El grupo de René Cabaceta El René Cabaceta Vamos a ver Los hermanos de la ronda pública Guardia y asistencia No hay un pueblo de la ronda pública Todo el pueblo de la ronda pública Vamos, migo Vamos, migo Vamos, migo Vamos, migo Vamos, Santa Cruz Don Marcelo Que estamos apenas en asa Y le estamos revisando Vamos, migo Vamos, vamos, rápido No le quito la llena al caballo, papa No le quito la llena al caballo No lo dejes, déjenlo que corra, onda No le quito el viaje Vámonos Vámonos, rápido Vamos a la partida esta papi! Vamos, 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 Santa Cruz! ¡Muy de patrio, muy de patrio, muy de patrio! ¡Oja! ¡Ay, ay! ¡Oja! La cosa va a ser cuajada weón! ¡No está el problema! ¡Está el problema! ¡Se la meten con las esquinas! ¡Porque se... porque se quiera aquí la vieja! ¡Santa, carilla, Santa Cruz! ¡Vamos en ella! ¡Vamos en ella! ¡Vamos en ella! ¡Vamos, vamos! ¡Ojo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, ven en ella, rapido! Son dos carriles de los otros. ¡Está bueno! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aplaudamos los fuertes! ¡Nos tiramos los hombres! ¡Hay que motivar los hombres! ¡Aplaudamos! 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 Esos pajaritos no los oyen, hombre. Están sonando por el lado de los palos, por el lado de las cimarronas. ¿Ya se vuelven? Vamos las cimarronas, están dormidos. Ya se vuelven. Están haciendo un cachimazo igual, hombre. A esa casa. ¿Dónde están los pajaritos? Vamos, pajaritos. Pedro Serna. Pedro Serna, hagámosle, hombre. No me dicen aquí porque me están dejando. Que respete a mi esposa, este es un pajarito. Vamos, 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 Santa Cruz. No, la botó, la botó. No, ahí, no, ahí. Ahora vamos, Walter. Ahí, Tommy, Walter, si se la quiere jugar, Walter. Walter. Bueno, dentro de las personas que les gusta esta linda actividad, pues encontramos a un gran amante de los caballos, como lo es René Cavalceta, lanzador de muchos años y que también es entrenador de un equipo acá en este torneo de carreras de cinta. Y hablamos del equipo de Playa Potrero, donde están sus dos hijos, que son parte del equipo, y pues usted es el manager de ese equipo que tiene como misión, pues, crear o tener jóvenes valores en esta linda actividad. Don René, felicitarlo por esa linda iniciativa de tener solamente gente joven en su equipo Costa Azul de Playa Potrero. Muy buenas tardes aquí desde Santa Cruz y le agradezco al compañero Hugo Moraga por darme la oportunidad aquí, ya, como él lo dijo, es rescatar estas tradiciones de carreras de cinta y motivar a los niños aquí de andarlos ahí en este grupito para ayudarles. Aparte de que en el invierno, pues, no tenemos corridas de toros, entonces tenemos muy buen tiempo para andar en esto y, como le repito, rescatar nuestras tradiciones de carreras de cinta y muchísimas gracias por la oportunidad. Le iba a preguntar, ¿le ha respondido el equipo, don René? Ah, sí, muy bien, porque en cada evento nos llevamos 5 o 7 argollas para hacer que son unos niños, hoy nos fallaron unos porque ella y la mamá los castigaron en algunas, pero siempre nos llevamos 5 o 7 argollas del grupito, a pesar de que son niños todos, y ahí estamos a la orden de cualquier actividad. Ok, muy bien, muchas gracias a don René Cabalceta, es otra de las personas que nos vemos por acá en el campo ferial en este lindo campeonato de carrera de cintas. Ok, muy bien, muchas gracias a todos. ¡Vamos, Santa Cruz! ¡Vamos, Santa Cruz! ¡Claro que sí! ¡Vamos, Santa Cruz! ¡Vamos, Santa Cruz! ¡Vamos! ¡Pelón! ¡Pelón! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Viene! 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 ¡Viene, colega! ¡Viene, Cámara! ¡Viene, cabra! ¡Vamos, Pedro! Bueno, seguimos con este trabajo especial de estas carreras de cintas, un campeonato donde incluye cantones de Santa Cruz, Nicoya, Carrillo y ahora invitados especiales de Esparza, Península de Nicoya y Heredia. Nos encontramos con el que es el narrador de esta actividad, Pedro Pellín Golovios, quien ha seguido paso a paso toda esta linda actividad desde que comenzó y hasta el día de hoy que se celebra en Santa Cruz y pues por supuesto lo vamos a ver en la próxima final en San Pedro en el mes de diciembre. Pero qué lindo, Pellín, encontrarnos con estas tradiciones y costumbres aquí en el Cantón de Santa Cruz. Primero que todo, buenas tardes o buenas noches, como sea, pero nosotros lo que queremos es recatar tradiciones, porque la verdad es que esto se está perdiendo. El año pasado comenzamos con 7 grupos, hoy en día tenemos 11 grupos y esto estamos levantando porque a la gente le gusta y es una tradición, como dicen, tradiciones de la bajura, son tradiciones de la bajura y no hay que perderlas, hay que echar pelante nada más. Yo le pido a todo el público presente que nos apoyen en todos los eventos. La próxima final va a ser en San Pedro, tenemos una final grandísima, hoy tenemos gente de Heredia, vean ustedes, tenemos gente de Jicaral, tenemos gente de Nanayure, tenemos gente de Nicoya, tenemos gente de toda la provincia acá de Guanacaste y también de afuera. Entonces lo que tenemos que hacer es apoyar estos eventos, que son eventos que ustedes saben que como en el invierno no hay eventos, hay que hacerlo en el invierno porque la verdad es que solo en el verano hay montaderos de toros y las tradiciones de la canaria de cintas son en el invierno. Entonces hay que seguir para adelante y echar para adelante y no dar ni un paso para atrás porque esto hay que apoyarlo. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos! 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 también ayudarle ahí el otro tapotero que es camarón para que haga la salida ya el montador miguel angulo de este pero llamado el travieso siempre vuelve este toro este el travieso de la sien de la pinta en la repetición con tema pero el rey de alta cruz donde sale hacia adelante es un toro que yo creo que martín tiene que darle ya descanso porque es un toro que para mí ya jugó y un toro que llega a dar un paseo como decimos a la barrera y es mejor darle chance a otros toros que tiene él y así que muy bien por el montador y tal vez en otro en otra montaerada dale como le digo yo chance a otro toro más joven que éste ok éste es la apreciación de la leyenda chepe arrieta así es un galberto tenemos saludos para pedro rodríguez en cañas y a todos los la gente de caña a los cañeros que están en sintonía de tradiciones de la vacura también para mauricio moraga el popular popoti en la smm san martín de nicoya para popoti que buena olla de chicharrones cuando viene el tinamate uno de los respetados atención teipi garcía molinares se le sentó con mucha confianza y respira hasta los talones dijo fabio lara cabalceta del rancho maquena del barrio estocolmo de santacruz ahí pide puertas ya teipi garcía en este tinamaste que se va hacia el frente en cortito viene el cambio de la redondera ahí se va el forgiado no va con ella baby garcía y cae de este toro llamado el tinamaste pedro pero muy difícil por el tipo de juego él esconde la cabeza agacha la cabeza el montador no lo encuentra a pesar de que el toro sale recto hacia adelante en una en un brinco ahí que le pega lo engaña y le hace a la izquierda le quita a la derecha luego a una redondera pero el toro esconde demasiado la cabeza y le cuesta a cuesta para el montador mantenerse de vida vertical y mejor lo desocupa yo vi este toro con un nicaragüense unas fiestas típicas nacionales y recojanlo verdad correcto en liberio también lo vimos con un muchacho que antes tenía juego diferente te correo siempre salió y se volcaba y de una vez venía arriba con el cacho en liberio un muchacho lleno de sangre y aún así lo paró ahora de admirar este toro que es un toro ya de unos 12 13 años que viene con un segundo aire increíble porque ahora lo que hace es arrastrar el pico como dice uno queda en una redondera cuando viene el piangua atención francisco gómez valtodano se le conoce en el mundo de las espuelas como el macho sirigüeya saludos para el macho sirigüeya y el barrio buenos aires cuando en cualquier momento pide puerta en este piangua ahí se queda a la redondera va con él a francisco valtodano impecable el estilo del montador santacruceño ahí no lo mueve el piangua totalmente lo tiene controlado en un principio en corto este toro negro con el sabanero francisco gómez valtodano y ahí se queda parado totalmente dominó la acción a el gato sirigüeya de barrio el seguro de santacruz ahí no lo movió y viene dentro de poco la salida ya del montador santacruceño pidiendo la ayuda ahí a los capoteros en esa ocasión a cañero y el caso también de camarón de la comunidad de iría cuando viene también a la ayuda de los lazadores para que francisco pueda aflojar a sus piernas ahí se va el gato sirigüeya profe es es estornando estornando le ahí la 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 prensada del gato por lo que el toro es trata de ver cómo se lo pero definitivamente le hace daño a la escuela, ahí vemos que inclusive el cañero no se le mete para no distraerlo más de la cuenta y el toro aún así pues quiera ir al embate y se nos quedó trabajadito, ya al final pues el gato una vez que le ha caído el lazo al toro pues opta por desocuparlo mejor Así es profesor, tengo saludos para Jorge Cubillo y Gasolina que representan a Santa Cruz en Zapote a finales de fin de año así que para estos muchachones Se nos llevaron a Gasolina para Villarreal, esa es la última información que tenemos Se nos fue para Villarreal el Popular Gasolina Bueno, ahora que vaya bien Atención, vamos a la siguiente jugada del Barranquilla de la Hacienda del Bosque con el liberiano Ángel Méndez Ahí está El salto de Liberia, Ángel Méndez Calavera El futbolista ya retirado cuando pide puerta, ahí se va buscando hacia el fondo este toro de la Hacienda del Bosque, Hugo Jiménez cuando se queda en la redondera, vuelve lo castiga Y ahí se va totalmente guindado a la paleta, Ángel Méndez en esta acción, Chepe Y Hugo, ahí vemos a este toro en la repetición, un golpe más pro de RL, donde sale hacia adelante, hacia adelante, pero usted sabe que este toro ya es un toro que tiene muchos kilómetros de barrera Y Ángel Méndez pues se confía, pero es un toro que es curtido, este toro no se da por vencido y al final se lo quita, profe Muy bien, en la presentación que tenemos a continuación aprovechamos el espacio con Don Gerardo Campos Arroyo Gracias, profe, saludos para Antonio Valdizón, mecánico de la Municipalidad de Santa Cruz Para mi gorda bella ese, en los porteadores de Puyi, en Santa Cruz, en sintonía de tradiciones de la bajura Cuando viene Rafa Gavara en el marciano, ahí está el nuevo montador del barrio, esto es como bonito el estilo de Rafa Gavara En este toro llamado el marciano que se queda en la redondera, ahí lo conecta, lo lleva A la caja de los sustos es este toro de la siente del bosque con Rafa Gavara Ahí vemos en la repetición, Hugo, como el toro ojala, lo quita así en un lado, se quita, pierde las patas delanteras del toro Sin embargo, Rafita lo lleva bien cogido, bien agarrado con una buena pegada que tiene Recordemos que Rafita fue el que le quitó el invicto allá en el set de arriba, el famoso Quirrique Y dos en vano, ahí está haciendo una buena jugada y lo vemos como el hombre, la pulsea, la pulsea al final Entonces le pega un jalonazo ahí al lado de la vara y se lo quita Hacemos la corrección, nos parece que es el Mafia aquí con Don Juan Carlos Priseño Que es uno de los toros preferidos de suyo, ¿eh? El Mafia Para mí es un torazo de esto del bosque, este Mafia, es un toro elegantísimo Se vuelca increíble y vean ustedes lo necio que es ese toro Venga Gerardo, saludos para Mildred Badilla Jiménez en el barrio La Guaria, en Liberia, Guaracaste Y nuestra sintonía de Tradiciones de la Bajura Cuando viene el candelillo con el candelilla con Benjamín Cascante Atención, va dentro de poco la acción el de Benjamín Cascante cuando se queda ahí con varios cambios soportando el montador Cae también con este toro llamado el candelilla y ahí opta por aflojar sus piernas por quitar las manos del petal el montador Y hasta ahí llega la acción con este candelilla de Benjamín Cascante, profe Benjamín Cascante es un muchacho abriendo acá de Coyolito, de Santana de Belén Un muchacho que sabe parar bien la grapa Le viene haciendo un gran juego, un gran trabajo este candelilla que es un toro necio Que se aparta a los lados, pero lamentablemente de las ganas que tiene de quitárselo se le van los cuartos Y se va al terreno y él decide desocuparlo mejor Cuando viene atención a el tijo Con Henry Agüero El tijo Atención de la hacienda al bosque cuando levanta con potencia Este toro negro, bonito el estilo de jugar De la hacienda al bosque, ahí lo castiga el montador Y ahí cae de este toro llamado el tijo En esta acción en Lorena de Santa Clúchepe Sí, voy a llamar la repetición, compi, más pero ahora es donde sale este muchacho Pero nunca se mantuvo la vertical, siempre anduvo bailando en el lomo del toro Nunca pegó la espuela y un toro recio Porque se ve al caer que lo jala fuerte Y el montador mejor decide soltar su mano Y irse al terreno dando tumbos, 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 profe Bueno, venga don Gerardo, que posarrollo Saludos para Hilda Rojas La teacher de inglés de parte del hijo Dice doña Hilda Rojas Vive allá en el barrio Estocolmo de Santa Cruz Cuando viene el chirriche con Santos Eliodoro Lolo Que me juzgo de este empate cuando pide puerta Ya Lolo ahí revienta con potencia El chirriche empieza a buscar espacio Hacia el frente en problemas Lolo viene el cambio Ahí nos va con él Lolo le tira el trapo Camaragua Y la jugada acaba ahí pero Ese es un toro incómodo Ese toro no pareciera que era gran batalla Pero al final sí es un toro incómodo La particularidad que tiene el toro cuando brinca es que brinca alto Da una vuelta en el aire A lomo hace como un toque así como guapoteado Pero como cuando uno ve una sardina en el mar Y este toro jala hacia los lados Difícil, difícil quedarsele a un toro Y el toro de camarón Sí, es incómodo y es de fondo Un toro de fondo Un toro que tendremos este año Lo tendremos para las fiestas típicas nacionales Otra atracción bonita para estas fiestas típicas nacionales Que pintan bien Vengan don Gerardo Campos Arroyo Saludos para Jan Fernando Cornizuelo Gutiérrez En sintonía de Tradiciones de la Bajura Un saludo especial para él Para todos los del Son del Barrio Un saludo especial para toda la gente de Son del Barrio Y recordarle que Son del Barrio Estará en la fiesta de Santa Bárbara Viernes 2 de Diciembre Son del Barrio Y sábado 3 de Diciembre Dimensión Costeña Con su permiso amigos Oye, maestro Dígame Con un músico invitado Ah, sí Correcto Mis amigos, con su permiso Vamos a una pausa comercial Y ya regresamos con más aquí en Tradiciones de la Bajura Centro Médico América En Santa Cruz, Guanacaste Costado Oeste de la Casa Cural Dictámenes para licencia Medicina en General Atendido por el Dr. Luis Fernando Castro Con horario de lunes a viernes De 9 de la mañana a 6 de la tarde Llámenos al 2680-0791 En caso de emergencia 83-38-0307 Centro Médico América Costado Oeste de la Casa Cural En Santa Cruz Atendida por el Dr. Luis Fernando Castro Medicina General English spoken Grupo Automotriz RIM 50 metros norte del Banco Nacional Santa Cruz, Guanacaste Llegó la feria navideña para toda Guanacaste Con departamentos especializados en Electromecánica Frenos Sistema de fluidos Limpieza de inyectores Diesel y gasolina Protección de bombas de frenos Hidráulicas, hidráulicas, de agua y caja de dirección Revisión de luces en general Cambio de aceite en general Y para taxis en marca Castrol A tan solo 13.500 colones Teléfono 2680-4393 Grupo Automotriz RIM En Santa Cruz Soda el comal de mi abuela Contigo a la Municipalidad de Santa Cruz Le ofrece gran variedad de platos al estilo buffet Arroz Ensaladas Carnes en salsa Maduro frito Chicharrones Sopas Todo tipo de refrescos Rosquillas Tanelas Y tamales Atendido por sus propietarios Bismarck Zulliga Gómez Y Rocibel Venegas E hijos Teléfono 8608-1234 Soda el comal de mi abuela Es un placer Contar con su visita Estamos para servirle Taller eléctrico y reparaciones Automotriz Sandoval Sirviendo al pueblo guaracasteco Desde el año 1973 Especialistas en Arrancadores Alternadores Reparaciones eléctricas Venta de repuestos eléctricos Y baterías Responsabilidad y garantía Visítenos en Santa Cruz Del Banco Nacional 600 metros al este Carretera Nicoya Atendido por su propietario Don Rodrigo Sandoval Y señora Taller eléctrico y reparaciones Automotriz Sandoval PPK Van por kilo De lo bueno Lo mejor Ahora en Santa Cruz En su horario de 5 de la mañana A 9 de la noche De lunes a domingo Le ofrecemos Queques Repostería Pan dulce Pan de especies PPK Es sabor Salud Bienestar Y economía Visítenos en Santa Cruz Costado sur del parque Bien amigos Regresamos de la pausa comercial Aquí en Tradiciones de la Bajura Antes de despedir nuestro programa Vamos con una Pequeña entrevista Aquí con estos muchachos Sorteadores de Santa Cruz Que han mucho De que hablar Aquí está nuestro compañero Hugo Alberto Moraga Zúñiga Para que se desarrolle Esta entrevista En este programa De Tradiciones de la Bajura Hugo Bueno si En cada fiesta Desde hace unos dos años Hemos visto En cada barrera Estos jóvenes Y liderados Por Jorge Cubillo Que pues Fue uno de los que Empezó con este lindo proyecto Y porque Lógicamente En Tradiciones de la Bajura Queremos rescatar El trabajo que ustedes hacen Jorge La verdad pues Bastante peligroso Como lo es Enfrentarse un toro Como lo es El ser baquetero Como lo es El ser montador Y ustedes pues Ya totalmente organizados Han estado en varias Fiestas típicas nacionales Han estado también En Zapote Y pues eso Es digno de resaltar Felicitarlo Por este Gran Proyecto Que tienen ustedes Y pues Lógicamente Por ser un grupo sano Don Jorge Cubillo Así que bienvenido A Tradiciones de la Bajura Buenas noches Este Televidentes Para mi es un placer Estar aquí Y como usted lo dijo Hugo Somos un grupo organizado De hace dos años Para atrás Para que adelante Venimos Unidos Poco a poco Se van integrando Nuevos De la costa De todos lados Gracias a Dios Tenemos la dicha De llevarnos bien Y no Como tú dices Gracias a todas las oportunidades Se han dado Quiero agradecer Ahora que estamos al aire A la Hacienda La Pinta Que ellos siempre Nos prestan las instalaciones Los animales Para entrenar Para montar Y no Agradecer también A todos Mario Guadamuz Que nos va a dar la oportunidad Este año De entrar a Zapote Llevar a más gente Y no darnos a conocer ¿Verdad? Y eso es lo importante Muy bien Hablaba de que Es un grupo sano Totalmente Jorge Es correcto Es correcto Somos un grupo sano Este Siempre antes De ingresar a la barrera Todos nos reunimos Y rezamos Para que todo salga bien Tratamos siempre De que A como llegamos Sanos Y nos iremos sanos Y como vamos juntos Todos iremos juntos Y si nos pasa algo A uno Nos pasa a todos ¿Cuál es el objetivo De este grupo? El objetivo es Rescatar Las tradiciones Que no mueran Entretener al público Como es que todo Para que la gente No pase aburrida Y para todos aquellos Que dicen que nosotros No sabemos lo que hacemos Claro que si sabemos Para eso entrenamos Por eso Hacienda La Pinta Para eso entrenamos Para hacer las cosas bien Y no llegan a improvisar Tratar de ayudar A aquellas personas Que entran a una red Y no saben lo que hacen Ok Jorge Es importante decirle A las casas comerciales Que ustedes pues también Están atentos A que cualquiera Pues los patrocine Y pues ustedes Llevarán las camisas De la casa comercial En las fiestas Que ustedes van a participar Así que Cualquier casa comercial Que quiera patrocinar Al grupo De sorteadores Santacruceños Ustedes están anuentes Si estamos disponibles Tenemos nuestro Nuestra página en Facebook Sorteadores de Santa Cruz Por si nos quieren localizar Y con mucho gusto Estaremos hablando Verdad Necesitamos patrocinadores Yo soy de las personas Que no me gusta pedir Pero la verdad Si estamos urgidos Así como ayudan A las personas Nosotros hacemos un bien También Y creo que Sería bueno Que nos den de la mano Ok Vamos a hablar Con Dieguito López Dieguito No se le mete Tanto a los toros Porque la función De él es otra Dieguito Usted tiene pues Un canal En YouTube Y pues Ha subido Una gran cantidad De videos De toros Al estilo rústico Y pues Dentro de la barrera Su objetivo es otro Es captar La jugada El momento De la monta Al estilo rústico Así que Bienvenido Y pues Para que le explique Un poco al público Su función En estos sorteadores De Santa Cruz Diego No si Buenas noches Público televidente Así es Yo formo parte Del grupo De la De Santa Cruz De Santa Cruz Claro que Mi función Tal vez no me van a conocer Mucho porque No me le ando Metiendo a los toros Hay de vez en cuando Que entre Los compañeros Me animan Y ahí le paso Pero Yo más bien Soy el encargado De grabar De llevarles A los que no pueden ir A ver el espectáculo A una barrera Para que lo puedan ver A través del internet Yo tengo un canal En youtube Si lo quieren encontrar Por el canal Del pueblo De Santa Cruz Al igual Tengo una Una página En facebook Que es el canal Del pueblo Igualmente Santa Cruz Que está unida Igual con el grupo De sorteadores Con la página De sorteadores Santa Cruz Muy bien Entonces Ya saliste Para el verano Diego Porque ya empieza A partir de De noviembre Ya empieza La temporada Taurina Y ustedes van a estar Participando En todas las actividades Empezando Si no me equivoco En el trapiche Y finalizando Hasta en el mes de mayo Prácticamente Que ya Acaba el verano Para la monta rústica Aquí en el cantón De Santa Cruz En su mayoría Si así es Ahorita empieza La temporada Taurina Gracias a Dios Este Por lo mismo Andamos Buscando gente Que nos patrocine Porque a veces Se nos hace muy difícil Ir a ir Trasladarnos Y A veces Por desgracia Tenemos que dejar Votados algunos Porque no nos alcanza La idea de nosotros Sería para esta temporada Como lo dijo antes Mi compañero Jorge Buscar patrocinadores Que nos ayuden Tanto En camisetas O con lo que ellos quieran Para poder nosotros ir Ir participar Y llevarles Esto a las personas A llevarles esto A las personas Que no pueden Observarlo a través En vivo En la barrera Muy bien Agradecerle a Diego López Agradecerle también A Jorge Cubito Por participar En este programa De tradiciones de la bajura Le deseamos lo mejor También a todos los niños De la escuela Josefina López Bonilla Que estarán participando En la gran final De Fútbol 7 En Santa Rosa De Pocosol su canal Anexión TV 36, estuvieron con ustedes en la cámara don Eddie Arrieta productor general don Jorge Ortega y todo el staff de Tradiciones de la Bajura aquí en Micronet Santa Cruceña Internacional nos vemos la próxima edición gracias Hemos presentado Tradiciones de la Bajura una producción de Micronet Santa Cruceña Internacional aquí en Anexión TV 36 por su atención gracias nos vemos en nuestro próximo programa